Hola que tal señores, bienvenidos, soy Junior Muñiz, vamos con las noticias para hoy en Lo dijo Junior, señoras y señores, según el Servicio Nacional de Meteorología, el tiempo más lluvioso será a partir de mañana Viernes Santo en todo Puerto Rico, especialmente para la costa este de la isla. Meteorología advierte de la posibilidad de cantidades de lluvia que sobrepasan las cuatro pulgadas de precipitación. Esta tarde estuvo lloviendo para algunos sectores, la lluvia más fuerte aún no ha llegado a nuestra zona, según advirtió en esta mañana el Servicio Nacional de Meteorología, sería en horas de esta noche precisamente y el día de mañana Viernes Santo, que experimentaremos los aguaceros más copiosos y seguidos por el sistema atmosférico que nos está afectando durante estos días. La combinación de una baja presión potente en los niveles altos de la atmósfera y la vaguada inducida en la superficie combinada está combinando con un aumento en la humedad que resulta en condiciones de tiempo bien inestable. Esto está promoviendo un aumento en los aguaceros y tronadas a través del área local, indicó meteorología, aunque todavía todo el área de pronóstico estará propensa a inundaciones. Se espera que la mitad de Puerto Rico, la mitad este específicamente, incluyendo las islas de Vieques y Culebra y las Islas Dírgenes estadounidenses reciban la mayor cantidad de lluvia. En términos de cantidades de lluvia se esperan entre 2 y 4 pulgadas de precipitación con cantidades aisladas más altas, según añade el boletín. El periodo más activo se espera tarde esta noche hasta el viernes, pero la lluvia pudiera seguir hasta el sábado de gloria. Aunque los caudales bajos y los suelos relativamente secos pueden retrasar el inicio de condiciones de correntía, la actividad persistente de lluvia aumentará la posibilidad de correntías excesivas. Esto dará paso a un resultado o como resultado inundaciones de ríos quebradas, riachuelos y áreas bajas y áreas propensas a inundaciones quebradas y riachuelos podrían salirse de sus cauces. Inundaciones podrían ocurrir en áreas urbanas y de poco drenaje, según detalles del Servicio Nacional de Meteorología. Además, el Servicio Nacional de Meteorología advierte que hay condiciones de vientos en ráfagas y rayos frecuentes que podrían ser y podrían estarnos afectando. En cuanto al mar, el oleaje generado por el viento combinado con pulsos de una marejada que viene del noreste mantendrán las condiciones marítimas un tanto peligrosas, picadas a través de las aguas regionales. Los pulsos de marejada también estarán produciendo olas rompientes grandes, causando corrientes marinas amenazantes a la vida y condiciones peligrosas para los bañistas. Señoras y señores, hay que estar bien atentos, bien pendientes a lo que puede estar ocurriendo definitivamente durante las próximas horas a partir de esta noche, mañana viernes y hasta el sábado, según el Servicio Nacional de Meteorología. Esto está ocurriendo en aguas del Atlántico y pasajes de anegada, incluyendo las aguas costeras del norte de Puerto Rico y las costas noroeste hasta el noreste, incluyendo culebra y vieques, aguas peligrosas en el mar, condiciones marítimas picadas, peligrosas a través de las aguas regionales. Los pulsos de marejada también estarán produciendo olas rompientes grandes, causando corrientes marinas amenazantes a la vida y condiciones peligrosas a los bañistas. Las autoridades todavía esta tarde buscaban al joven que salió a eso de las 7 y 30 de la noche de ayer hacia la isla municipio de Culebra en una pequeña embarcación que a nuestro entender muy pequeña para el oleaje que estamos registrando en esa zona. Ese estrecho entre la isla grande y Culebra está peligrosísimo el oleaje. Este joven se tomó un riesgo grandísimo y estamos viendo las consecuencias. El hombre no aparece, no ha sido encontrado por las autoridades hasta el momento, hasta este momento preciso en el que estamos hablando con ustedes. Desgraciadamente, el hombre no ha aparecido. Estén bien pendientes a lo que pueda ocurrir, pendientes a los boletines oficiales del Servicio Nacional de Meteorología. No haga caso a rumores, no haga caso a nadie que le venga a hacer cuentos de camino. Simplemente siga los boletines oficiales de las autoridades. Se lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco. 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas. 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite, en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark. Tector 4 Calles, Yauco. 913-0000.